¡Gol! 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 Y dale alegría, alegría a mi corazón ¡Gol! Y que se enciendan las luces de este amor Y ya verás cómo se transforma el aire en tu ciudad Y ya verás que no necesitaremos Y da la alegría, alegría a mi corazón Que si me das alegría estoy mejor Y ya verás que no necesitaremos nada más Y dale alegría, alegría a mi corazón Y dale alegría, alegría a mi corazón Afuera será la esperanza Siempre Susana, la gente la perdió Una y una vez llegó Susana ¡Susana! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Me encantó!